Usted, que apenas superó los 60, teme un poco por su salud al volver a trabajar y qué precauciones tomarás si conversó al respecto con la gente de la Federación. Yo creo que todos en esta coyuntura, viste, tenemos preocupación, viste, o sea, aún los más jóvenes también, pero por supuesto lo que decimos es una realidad, por ahí hay poblaciones de una determinada edad que estamos más expuestos. Entonces, yo tengo mis temores, como lo tiene todo el mundo, pero si me dan instrucciones, como son las instrucciones que no dan, distanciamiento social, usar mascarilla, lavarse las manos, lo hago. Lo hago, no soy un irresponsable y trato de cuidarme. Es lo que puedo hacer por mi salud y también tratar de la gente que está cerca a mí de la misma manera, cuidarlo. O sea, creo que es un compromiso, en ese compromiso tenemos que estar todos y en la medida que lo podamos cumplir, bueno, hay que trabajar, viste, o sea, sacando alguna norma que prohíba a la gente mayor de 60 años que salga a trabajar, es lo único que me impediría. Después, aún con temores, enfrentaría la situación e iría a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!